Música Padre Luis, lo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venganos a nuestro reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, no nos dejamos la tentación y líbranos de mal. Llamemos también a María, Madre, pues Cristo al pie de la cruz nos la entregó. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Niño Jesús, que sea para cada uno de nosotros, veamos en él el reflejo de una vida sana, de una vida armoniosa, de una vida de servicios, porque lo que nosotros venimos a estar juntos es a servir, y sirviéndole a los demás, seremos compensados por nuestro Señor Jesucristo. que disfrutemos este momentito, que no es más que un momento para reencontrarnos y estar aquí todos juntos con la finalidad de desarrollar. Durante todo este año que hemos venido trabajando, que hemos venido haciendo actividades, que la última fue una feria, el artesanato que culminó, en el parque, ese tránsito que culminó con un éxito rotundo, venimos aquí también a celebrar hoy el nacimiento, el nacimiento y la venida del Señor Jesucristo, y celebrar las navidades en paz, como dije anteriormente, y en armonía. Gracias por venir, gracias por estar, gracias por acompañarnos el día de hoy. Tener la salud y la paz que todos necesitamos, que Dios nos bendiga a todos. Felicitar este evento organizado por Víctor y su equipo, y siempre fuimos partícipes de todo lo que él hace, porque lo hace bien, y en su equipo, de manera que muchas gracias por estar en este evento tan maravilloso que este día estamos celebrando. Bendiciones para todos y que Dios nos bendiga. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!